Con la finalidad de fortalecer y mejorar la atención que se brinda a los ciudadanos en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, la Empresa de Infraestructura y Obras Marítimas de México, la MAT, y la constructora tabasqueña Grupo ICSA donaron equipos médicos como el magnetoterapia y la cama de bipedestación. Estos equipos fueron recibidos por la presidenta del Sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, quien agradeció el valioso apoyo a favor del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, una institución que se caracteriza por atender a todas las personas por igual, sin distinción alguna, y donde los pacientes reciben las terapias que requieren, sin importar su estado socioeconómico. Su donativo, el que están dándonos el día de hoy, ayudará a reforzar nuestro equipamiento y capacidad de atención, así como a mejorar el servicio que prestamos. Tanto la mesa de inversión eléctrica como el valiente compátil contribuirán de manera significativa a las terapias para la rehabilitación de las capacidades físicas de nuestros usuarios. Por eso quiero reconocer el compromiso social de sus empresas y su solidaridad que causa beneficio a los tabasqueños. Su contribución fortalecerá las acciones que a través del DIF Tabasco realizamos en el CRE a favor de quienes más necesitan. Esta donación de equipos se dio mediante la intervención del voluntariado de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas que preside Luisa Paola Gurría Traba y el director del CRE, Orlando Eduardo Hansen Carrión. José Roberto Embriz Cruz, director de Administración de la MAD, manifestó que esta donación se da como un agradecimiento a la atención profesional y de alta calidad que le brindaron a su padre en un momento que requirió de todo el apoyo en materia de rehabilitación para recuperar su salud y convocó a los empresarios a sumarse en el apoyo de instituciones que benefician a la población en general. Para retribuir un poco de lo mucho que nos ayudaron, de lo mucho que ayudaron a mi papá, del esfuerzo que sabemos que hacen aquí en el CRE, de las increíbles instalaciones que tienen, la verdad no lo conocíamos hasta que nos tocó vivir esa etapa con mi papá. Entonces, tanto Jorge como yo tomamos la decisión de retribuir un poco de lo que recibimos y esperamos que esto crea una cadena de ejemplo y que otras empresas se sumen también para que siga creciendo. La presidenta del sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, exhortó a los empresarios a sumarse al fortalecimiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Eso nos permite avanzar la parte humana y el compromiso social de una empresa, independientemente de que es una empresa que se dedica a cuestiones económicas pero siempre retribuyendo algo a la sociedad. Como dice muy bien, invitamos a otras empresas a sumarse a este tipo de acciones. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Carmen Hernández.